La lucha contra el robo de hidrocarburos continúa en México, sin embargo, en entidades como Hidalgo y Guanajuato se generó un refuerzo al combate debido al incremento del huachicoleo durante los esenios anteriores al del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO. Actualmente, la administración de AMLO consolidó el esquema contra el huachicol en 91 municipios de nueve entidades pasando por Veracruz al estado de Jalisco. Una investigación de petróleos mexicanos Pemex dio a conocer que de 2000 a 2018 se incrementaron las tomas clandestinas hasta un 15.000% en Hidalgo y 10.000% en Guanajuato. Tras registrarse la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, no se observó a los ciudadanos intentando realizar la acción, nuevamente, pero eso señala que la actividad cesó completamente en otras partes de México. Según lo dicho por un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, los municipios con más índices de huachicol fueron dirigidos por alcaldes del Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Tras lo ocurrido con la lucha contra el huachicol, el presidente AMLO explicó que se atenderá a 1.688.000 personas con pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, pequeños y medianos productores, beca para los jóvenes y créditos a microempresas. El informe del Coneval externó que, en el municipio de Cuauhtepec de Hinojosa, Hidalgo, donde se localiza el ducto Tuxpan Azcapotzalco se registró una toma en 2000, pero tras las gestiones PRIistas se vieron hasta 160 tomas en 2018, lugar en el que los ciudadanos viven en pobreza extrema. Mientras tanto, en el municipio de Silao se ubica el ducto de Salamanca Guadalajara y Salamanca León, cuyo gobierno panista permitió que en 2000 solamente existiera una toma ilegal, una cifra que se elevó a 110 en 2018. La anterior situación se presentó con otras demarcaciones de México, por lo que para el gobierno de AMLO resulta de vital importancia la lucha contra el huachicol con el objetivo de evitar el incremento en la cantidad de tomas durante el nuevo sexenio. La batalla parece dura, sin embargo, con el apoyo de todos los ciudadanos se logrará abatir este delito. Fotografía a Twitter con información de Milenio, El Sol de León y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!